ok sigo probando proxmox en mi computador compacts cq45 instale proxmox en el compacts cq45 que es un computador del año 2013 llevo haciendo esta prueba desde el pasado domingo yo casi cinco días después de ver un directo de drive meca entonces este es el h top del computador real y por firefox desde mi computador principal que es un hewlett packard desde firefox estoy ingresando en forma remota y aquí ya instale windows 10 nuevamente windows 10 aunque es diferente la instalación que tengo aquí le doy clic en iniciar crea una máquina virtual con windows 10 en modo uefi y aquí en consola entonces abro space aquí logrando a pantalla completa y tengo no solamente windows 10 sino que ya cree un dual boot con devian y windows 10 entonces si le diera aquí bebe a uno abriría windows 10 y espero que windows 10 no me afecte el group inicialmente creé una máquina virtual con windows 10 con un disco duro es 100 gigas pero luego creé una usb boteable con linux debian y al disco duro de 100 gigas lo reduje a 64 gigas e instale linux debian así que quedó una configuración dual boot aquí está virtualizado windows 10 utilizando el compact cq 45 al que le instale proxmox aquí está el disco local de AFT Dani 59.6 y si aquí doy clic derecho y veo los discos administración de discos desempeño real de windows 10 virtualizado en el compact c45 aquí está el administrador de discos inicialmente tenía un disco único de 100 gigas y se creó al instalar windows 10 se creó esta primera partición esta que sería la unidad c llega a la unidad c la reduje y deje esta otra partición de 38.8 gigas y en esta está instalada a linux debian entonces observen el desempeño real de windows 10 virtualizado y ahora si reinicio aquí debería aparecerme nuevamente el grupo aquí está nuevamente el grupo entonces en la primera opción tengo linux debian linux debian 12 bookworm sigo jugando con proxmox aquí está arrancando linux debian 12 bookworm google bookworm Bien. En este momento el htop, los dos procesadores al 100%. Ok, ya bajó, ya bajó, ya cargó Debian. Tengo el entorno de escritorio XFCE. Y aquí tengo el NeoFetch con el resumen. Dice que es un sistema Debian GNU Linux 12 Bookworm. El host es KBM-KEMU, QEMU. Tiene Q35, ICH9-2009, PCQ35, Kernel 6.1. El Uptime es un minuto. Entorno de escritorio XFCE 4.18. La CPU es la misma CPU del equipo del host. Y de memoria RAM tengo 3.8 gigas, 4 gigas. Free-H. Se está usando 1 giga de swap. De F-H. Y esta instalación utiliza 4.3 gigas. No sé si aquí ya está instalado Gparted. La verdad que me sorprende bastante el desempeño de Proxmox. Es decir, estoy utilizando el Compact CQ45 al que le instale Proxmox. Que es una distribución de Linux que está basada en Linux Debian. Y que se especializa en crear máquinas virtuales y contenedores. Realmente rápido el desempeño. Aquí podemos ver que tenemos un solo disco duro. Entonces, aquí sería la partición del EFI. Esto que sería una partición de Windows. Esta sería la unidad C de Windows. Y esta de aquí sería la partición de Linux Debian. Con la swap. Y esta otra que también es de Windows. La partición de recuperación de Windows. Y no tenemos más. Ok, me sigo divirtiendo. Me sigo divirtiendo con Proxmox. Voy a seguir leyendo y estudiando sobre Proxmox. Para hacer algunos videos con la configuración que he hecho. Aún no lo entiendo muy bien. No entiendo muy bien lo que estoy haciendo. Solo mirando videos y siguiendo tutoriales. Ok, terminamos. Aguardamos. Astedes... ... ...